hola amigos bienvenido a nuestro canal hoy vine a ustedes con noticias sobre ebrusain yaknak nzu impactante declaración de ebrusain yaknak nzu el juego nos separó todos los detalles están en nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse además tus comentarios son muy importantes para nosotros también estaré esperando tus comentarios gracias de antemano pasemos a nuestro vídeo si mis queridos seguidores ebrusain yaknak nzu una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca salieron a la palestra con la sorpresiva decisión de separarse finalmente se han revelado los hechos detrás de la separación de la pareja conocida por su fuerte sintonía en la serie de televisión que protagonizaron juntos y su magnífica energía en la pantalla el dúo explicó como un juego que jugaron daño su relación y finalmente condujo a su ruptura ebrusain yaknak nzu se conocieron después de protagonizar juntos una popular serie de televisión su química en pantalla pronto se convirtió en una relación en la vida real a lo largo de su tiempo juntos la relación de la pareja fue seguida con gran interés por la prensa y los fans sin embargo resultó que no todo fue tan perfecto como parecía según las últimas declaraciones de la pareja un importante punto de ruptura en su relación se debió a los juegos entre ellos ebrusain yaknak nzu jugaban pequeños juegos de vez en cuando para ponerse a prueba y divertirse pero estos juegos se han convertido en algo más que una simple diversión inocente especialmente las pruebas de confianza y los juegos emocionales comenzaron a hacer tambalear el sentimiento de confianza entre la pareja los dos pensaron que estos juegos eran divertidos al principio de su relación pero con el tiempo empezaron a perderse entre estos juegos ambas partes perdieron la confianza mutua en particular los juegos que practicaban para darse celos mutuamente causaron daños irreversibles en sus relaciones esto debilitó el vínculo entre la pareja y finalmente llevó al fin de la relación la separación de ebrusain yaknak nzu provocó una gran decepción entre sus fans el dúo ganó una gran base de fans especialmente por su fuerte armonía en la serie y sus sinceras relaciones en la vida real tan pronto como se supo la noticia de la separación miles de comentarios y mensajes de apoyo llegaron a las redes sociales los fanáticos ofrecieron su apoyo emocional para ayudar a la pareja a superar este momento difícil los medios siguieron de cerca cada detalle sobre la separación de la pareja si bien las últimas declaraciones del dúo coparon los titulares muchos comentaristas y periodistas analizaron esta situación la razón por la que ebrusain yaknak nzu jugaron estos juegos planteó la cuestión de si tenían problemas de confianza en sus relaciones en los medios se habló de cómo la pareja manejó este proceso y por qué llegaron a tal conclusión después de la decisión de separación hubo cambios significativos en las vidas de ebrusain yaknak nzu ambos hombres intentaron dejar atrás este periodo difícil centrándose en sus carreras mientras en participó en nuevos proyectos a nzu continuó su carrera como actriz luego de la separación ambas partes compartieron emotivos mensajes en sus cuentas de redes sociales y agradecieron el apoyo de sus fans aunque los juegos que la pareja practicaba en su relación parecían al principio una diversión inofensiva con el tiempo quedó claro como estos juegos dañaban su relación al enfatizar lo importantes que son la confianza y la sinceridad en una relación ebrusain yaknak nzu admitieron que perdieron la confianza el uno en el otro al final de estos juegos este fue uno de los factores más importantes en el final de su relación este incidente reveló una vez más lo importante que es la confianza en las relaciones para muchas personas con esta experiencia ebrusain yaknak nzu se dieron cuenta de que uno de los factores más importantes que puede dañar una relación es la falta de confianza la pareja afirmó que cuando perdieron la confianza el uno en el otro en este proceso se volvió imposible continuar la relación después de la separación ebrusain yaknak nzu decidieron comenzar de nuevo centrándose en sus carreras y su desarrollo personal el dúo afirmó que aunque pasaron por un proceso difícil esta experiencia les enseñó lecciones importantes y que usarían estas lecciones por el resto de sus vidas siguiendo participando en nuevos proyectos ambos nombres entraron en un proceso de redescubrimiento tras la separación ebrusain yaknak nzu declararon que aunque se separaron el vínculo entre ellos no se rompió por completo los dos se separaron amistosamente manteniendo el respeto entre ellos ambas partes tuvieron cuidado de no mostrar una actitud negativa entre sí durante este proceso esto demuestra que la pareja supo gestionar esta separación con madurez después de la separación los planes futuros de ebrusain yaknak nzu se convirtieron en un motivo de gran curiosidad el dúo anunció que planean participar en nuevos proyectos centrándose en sus carreras mientras que sain afirmó que quería participar más en el mundo del cine anzu afirmó que tenía la intención de centrarse en proyectos internacionales los fans de la pareja esperan con gran ilusión estos nuevos proyectos la separación de la pareja provocó una amplia cobertura mediática y fue cubierta desde muchos ángulos diferentes los medios siguieron de cerca el proceso de separación de la pareja y sus secuelas los medios elogiaron las actitudes de ebrusain yaknak nzu durante este proceso las actitudes maduras y respetuosas del dúo se ganaron el reconocimiento de muchas personas y recibieron una amplia cobertura en los medios en sus declaraciones tras la separación ebrusain yaknak nzu compartieron el proceso por el que pasaron y lo que aprendieron de este proceso la pareja reconoció los errores que cometieron en sus relaciones y afirmó que aprendieron de esos errores también afirmaron que la decisión de separación fue la mejor decisión para ambas partes se observó que las redes sociales también jugaron un papel importante en el proceso de separación fanáticos de la pareja enviaron mensajes de apoyo a la pareja en las redes sociales y manifestaron que estuvieron con ellos durante este momento difícil las redes sociales se han convertido en una plataforma donde la pareja anunció su separación y realizó un comunicado ante sus fans durante este proceso los comentarios y las acciones compartidas en las redes sociales ampliaron aún más los efectos de la separación los fans de ebrusain yaknak nzu continuaron apoyándolos a pesar de la separación de la pareja el dúo afirmó que estos mensajes de apoyo de sus fans fueron un gran estímulo para ellos este apoyo ayudó a la pareja a superar un periodo difícil y los motivó los medios evaluaron la separación de ebrusain yaknak nzu desde varias perspectivas si bien algunos medios enfatizaron que los juegos y la falta de confianza en la relación de pareja fueron los principales motivos de la separación otros cuestionaron si las carreras profesionales de la pareja desencadenaron esta separación la forma en que los medios cubrieron esta separación se ha convertido en un tema de amplio debate público este incidente demostró una vez más lo peligrosos que pueden ser los juegos en las relaciones ebrusain yaknak nzu afirmaron que estos juegos que al principio parecían divertidos dañaron sus relaciones con el tiempo y finalmente llevaron a una separación esta situación es una lección importante para muchas personas esta separación entre ebrusain yaknak nzu fue una sorpresa para mucha gente lamentablemente el fuerte vínculo entre ambos no fue suficiente para salvar su relación los juegos que practicaban y los problemas de confianza entre ellos llevaron a la separación de la pareja sin embargo ambas partes aprendieron importantes lecciones de este proceso y continuaron su camino esta separación reveló una vez más lo importante que es la confianza en las relaciones estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema escriban sus opiniones en los comentarios gracias de antemano queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos mantente saludable adiós